¡Ey! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Vistequeror, ya he estado por aquí de vuelta por el canal de un nuevo vídeo de Fall Guys. Sigo un poco mal de la garganta, así que tampoco voy a hablar muy fuerte en el vídeo de hoy, voy a hablar... Chilling. Nada gente, en el vídeo de hoy vengo a traeros el modo de juego de sólo los mejores ganan. Es un modo de juego donde salen las pruebas de supervivencia con las peores variaciones, bueno, con las más difíciles. Y básicamente, en vez de terminar por tiempo, terminan por eliminaciones. Por ejemplo, un diversión en bloque, en vez de terminar en un minuto y medio, termina cuando mueren siete personas, por ejemplo. Así que en el vídeo de hoy, gente, vamos a ganar en este modo de juego, que aparte, este modo de juego da dos coronas por victoria. Así que si sois vosotros, yo aprovecharía a jugarlo, porque creo que se pueden ganar muchas, muchas coronas aquí. Y nada gente, vamos a ganar la partida y vamos con el vídeo. ¡Vamos gente! Primera prueba, vamos ahí con rinocerontes. Joder, justamente ha tocado la variación de un rino. Y me hace gracia porque justo al principio del vídeo digo, bueno, es un modo de juego donde tocan las variaciones más difíciles. Venga, un rinocerontes. A ver, la de rinocerontes es la única prueba donde puede tocar un rino también. Todas las demás, por ejemplo, supervivencia en la nieve, toca siempre con tres bolas, por ejemplo. En diversión en bloque siempre toca la parte difícil, con los saltos. Todas las otras pruebas son difíciles, gente. O sea, esta puede tocar con un rino y con un rino pues xd, la verdad. Vamos a ver si muere la gente. Son seis ya. De aquí la gente muere porque no mira rinocerontes. O sea, no hay más. La gente va caminando por ahí full random, ¿sabes? Pam, pam, pam. Ok, faltan tres. Ese no ha muerto de milagro. Ahí muere alguien más. Vale. Otro muerto, otro más. Falta uno. ¿Ese? Ya estaría. Vale, perfecto. Pues primera ronda pasada. Vamos a la siguiente ronda. Vamos a ver qué toca. Y vamos allá. Vamos a por la victoria, gente. Bueno, aquí tenemos diversión en bloque. Vamos a ello. Eliminado seis. Vamos a ver. Ahora veremos cómo vienen las escalelitas. Venga, va. Venid, escalelitas. Venid, venid. Venid a mí. Ahí están. Vamos allá. Vamos para arriba. Vamos a ver si tarda mucho en morir las seis personas y tal. Luego tocará la última ronda la prueba de supervivencia en la nieve con tres bolas. Que... Ojo, eh, con esa prueba. Ojito, ojito. Ya han muerto dos. Qué rápido, ¿no? Ya han muerto dos personas, ¿vale? Por cierto, no lo he dicho, pero me he puesto la skin esta del pingüino con el helado en la cabeza. Porque ha salido hoy en la tienda. Ha salido hoy y he dicho, bueno, pues me la pongo y juego con esto, ¿sabes? En el vídeo. No sé. Está guapo. Está guay, está guay, está guay la skin. Tengo voz entre 100 despertados y malos de la garganta, ¿sabes? Es una mezcla entre las dos cosas. Es como que estoy súper jodido, pero aparte también estoy súper dormido. Entonces, tengo una voz hecha una mierda, la verdad. Lo siento, ¿eh, gente? Perdón. A lo mejor parece que tenga 10 años mal con esta voz. Pero bueno, esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Saltado por encima. Esto por aquí. Estamos chilling. Vale, pues ya estaría. Ya han muerto los seis. Pues ahora sí que sí. Vamos para la siguiente fase. Vale, tercera prueba. Ah, bueno, no ha tocado supervivencia en la nieve. Ojo, ha tocado esto. No me acordaba. Es verdad. Hostia, no me acordaba, tío. Vale, es esta prueba también con tres palos y con frutas. También puede tocar con dos palos, creo. Con uno no puede tocar, pero con dos sí. Puede ser que toque siempre con frutas. Eso sí que puede ser. Perdón, gente. Me estoy forzando la voz para el vídeo cuando no debería, pero bueno, no pasa nada. Vale, un eliminado. Llevan tres y falta uno solo. Saltamos y ya está, ¿no? Sí. Perfecto. Pues ahora sí que sí. Nos vamos para la final. Vamos a ver qué toca. Y vamos a por la primera victoria. Vamos allá. Ok, pues estamos en la final. Vamos a jugarla. Vamos a ver. Estamos en rollo hundido. Vamos a ver quién la ganaba. Recordad, gente, que este modo de juego es doble corona por cada victoria que conseguís. Si se os da bien Fall Guys, es un modo de juego que deberíais aprovechar porque al final las variaciones difíciles son difíciles para la gente nueva. De la gente que lleva mucho tiempo jugando, pues lo tiene ya bastante controlado, ¿no? En plan, diversión en bloque difícil está fácil. Yo qué sé, cruz del salto con tres palos también se puede pasar fácil, no sé. Así que hay que aprovechar, hacerse muchas wins en este modo, hacerse muchas coronas y a tope, a tope. Venga, vamos a ver quién gana. ¿Quién pierde primero? Bueno, la única prueba difícil es la final, realmente. Si queda alguien bueno y tal, hacer el PvP final contra alguien y listo. Y deciden la win con ese, ¿sabes? Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Ya han muerto dos. Faltan cuatro. Vale. Uy, uy, uy. El plátano es asesino, ¿eh? Ay, el plátano es asesino. El plátano va agarrando a la gente a full. Yo siempre lo digo, en esta prueba la gente que agarra son los primeros que se caen porque son muy malos. Es lo que hay. El plátano, ya veréis cómo muere, ya veréis. Si aquí la gente que agarra, os lo juro que suelen ser bastante malos, la verdad. Casi se muere solo agarrándome, ¿sabes? Es más probable que se suicide conmigo, que me mate. Son lo malo de esta prueba. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Vale. La gente en esta prueba, no sé por qué, pero le cuesta muchísimo agarrar. No sé. Agarran porque hay un botón de agarrar, no por nada más, ¿sabes? Esto por aquí. Ese tío está muerto. Vale. Ok, pues chilling de momento. Otro muerto. Vale, falta el plátano y el otro. A ver, sería bien que se muriese el plátano primero para que se suicide. Me he intentado agarrar que así se muere solo. Qué miedo me da la gente así, ¿eh? Es que va a ir a suicidarse. Míralo. Es que qué miedo me da la gente que juega así, tío. Que solo va a agarrar, en plan, sin ver el mapa ni nada. ¿Sabes? Sin saber jugar. Qué rabia. En fin, ganamos la partida. Buena partida. Ya veréis que nos dan ahora doble coronita. Vamos a ver. Ahí estamos. Doble. Bueno, me dan tres coronas porque, mira, justamente tengo el desafío semanal. No he conseguido. Ah, gente. Vamos a hacer otra partida más. Y vamos a ver si podemos ganar una segunda seguida. Vamos allá. Vale, gente. Primera prueba. Rhinocerontes. Ahora sí que ha tocado los tres. Ahora esto es lo más normal. No suele tocar con uno, la verdad. Suele ser bastante random que toque con uno. Vamos a ver si mueren. Tienen que morir 12 personas. Ahí ha muerto uno. Perfecto. Ya van tres muertos. Ahí van a morir más gente. Son cuatro. Ahí son seis. Perfecto. Falta la mitad. Vamos a ver si mueren. Ocho. Guapísimo. La verdad, se ha girado el rinoceronte y me ha matado. Perfecto. Muy bien. Pues nada. Muy guapa la partida. Vamos a la siguiente. Bueno, tenemos la revancha contra los rinocerontes. Doce eliminados otra vez. Tres rinocerontes. Por favor, no me mate. Por favor, me gustaría ganar la partida. Please. Please, por favor, no me mate. A ver, vale. De momento nos salvo. Bueno, esta partida empezamos. Con unas bolas de nieve. Y son tres, gente, en esta prueba. Aparte, ha tocado el mapa difícil del todo. Con los agujeros en medio y tal. Así que va a morir la gente muy rápido. En la cual me puedo incluir yo. Yo mismo. Vale, pasan chilling. Las bolas de momento. Pasan chilling. Pasan chill. Vale. Guay. Eso rebota. Ah, pues ya está. Bueno, pues nada. Pues ya estaría, ¿no? Buena partida, gente. Vamos a la siguiente ronda. Vamos para allá. Bueno, esta vez sí, gente. A la tercera bala vencida. Tres rinocerontes. Siete eliminados. Esta vez, gente, no me matan. Confiad. Ya veréis. Esta vez no me matan. Las dos primeras era broma, hombre. Vale. No sé ni cómo he esquivado eso, la verdad. Han muerto todos los que estaban al lado mía, creo. Ok. Ya estaría. Esta vez sí. Esta vez sí, chat. Esta vez sí. Venga, va. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos que hacersegurada ya la final, ¿eh? Porque ahora toque club del salto o toque diversión en bloque. Son las dos pruebas más fáciles que pueden tocar aquí en este modo, ¿sabes? Han tocado dos difíciles. La de la supervivencia de la nieve y la del rinoceronte. Así que vamos para allá. Ok. Eliminados cuatro. Diversión en bloque. La verdad es que es la más fácil que puede tocar. Solamente se eliminan cuatro, así que guay. Vamos allá, va. Vale. Esto por aquí. Ok. Vamos por arriba. Chilling. Pim, pam. Esto por aquí. Hay un... La gallina se está agarrando. Bueno, agarran varios, la verdad. O sea, ahí va a saltar, quien yo sé. Es bajo. Vale, va. A ver si mueren cuatro y nos vamos para el final. Vamos por arriba otra vez. Por el lado, por aquí. Pim, pam. No tenemos a nadie que nos pueda agarrar ahora, eso es lo bueno. Vale, ha muerto uno ya. Faltan tres. Vale. Esto por aquí, perfecto. Ok. Saltamos. Ya son dos muertos. El tío ese me ha intentado agarrar. Casi, bro. Me voy para abajo. Paso de problemas, de agarres. Ok, listo. Vale. Falta solo uno por morir y ya está. Ya estaría. Pues nada, pues estamos en la final, gente. Vamos a por la victoria. Vamos a ver qué final toca. Y nada, vamos a por la segunda win. Vale, Rodi. La última prueba, la final, la de la segunda partida. Estoy muteado y no se escucha mi voz. Entonces, me encantaría que pusieses tú la voz en plan por encima. O sea, rollo, que comentases tú la partida. Ok, tenemos la final, chicos. Hemos llegado por aquí. Tenemos por aquí a la del skin del helado y la gallinita. Vamos por allá. Ok, tenemos dos palos en la final. Cinco eliminados. Vale, ok. Yo creo que ya hemos bien. Cuidado con ese de la skin negra que se ponga un poquito tontito. Vale, vamos a ver si podemos llevarnos la victoria hoy. Porque, claro, hemos tenido mala suerte ya con los rinocerontes. Y está complicado esto. Vale, cuidado con ese tertubi. Saltamos por aquí. Hay que tener mucho cuidado con el ventilador porque, como nos pongamos tontitos, se nos lía un poco. Vale, se cae esa plataforma, esa zona. Vengo por aquí, que hay tres. Parece que no se queda nadie al otro lado. Pero se va a caer esta zona, así que me voy yo. Y me quedo aquí solito. No, porque viene la gallina a joderme. En fin, seguimos por aquí, chicos. Vale, ok. Ok, se caen. Casi se caen dos. Vale, se ha caído uno. Quedan dos personas. Bueno, bueno, esto yo lo veo bastante bien. Y el de allí está bastante jodido. O sea, el de negro yo lo veo bastante jodido. Bueno, a tomar bolsa con la gallina. Les hablamos un poquito. Porque lo tenemos hecho prácticamente. Hola, hola. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Vale, vale. Saludito, saludito para ti. Vale, saltamos. Nada, yo creo que esto está hecho ya, chicos. Creo que esto está hecho ya. Simplemente es aguantar. Y lo tenemos. Aunque creo que ahora nos está abriendo la boca, yo hablo. ¿De acuerdo? O sea, me da exactamente igual. Perfecto. Esto por aquí. Vale. Ok. Bueno, ¿te mueres ya o qué, tío? ¿Te mueres? Me estás poniendo nervioso. ¿Te mueres o qué? Bro, muérete ya. O sea, ya hemos llegado a los ocho minutos. Ya no hace falta que dure más. O sea, hazme caso. En serio. Cuanto más dures, más tengo que quitar. Por favor, basta ya. ¿Te mueres? No, no se va a morir, ¿verdad? No se va a morir. Mira el ventilador por ahí. El ventilador. ¿Lo tira? ¿Lo tira el ventilador? No, no, no. No. Ojito. Ahí está. ¡No! ¡Pero muérete! Ahí está. No. Nada, este pavo. Este pavo literalmente es Jesucristo. ¿Qué pasa con este hombre? Ahí está. Ahí está. Vale, chicos. Pues, segunda victoria del día de hoy. Muy bien. Con esta skin que acabo de comprar en la tienda. Bastante, bastante bien en este nuevo modo. Y la verdad, bastante bien. Chilling, chilling. Así que, bueno. Espero que os haya molado el vídeo, chicos. Y nada, dejad un buen like. Suscribiros si sois nuevos por el canal. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Adiós. Chao, chao. De verdad que no me he pagado suficiente para esto. Chilling, 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 chilling ¡Gracias!